Aprovecho para mandar un saludo para mi compadre Iván Fernando Nava que nos está acompañando De los grandes amigos de los internacionales Armando Nava Grandes amigos, familia también de nosotros Andamos por Aguascalientes compadre en la gloria de San Marcos Con toda la raza de por allá, mi compadre Juan Rogelio y su mariachi Así es compadre Toda una aventura por allá por Aguascalientes, mi compadre Juan Rogelio Y aquí estamos, ahorita vamos a estar con mi compadre También tenemos un invitado especial por acá, mi compadre Rubén Ramos Vengase para acá mi compadre Ahora si, que dejen que ellos por acá compadrito Ahora si, así compadre Y hagas el talento por acá Mi compadrito Rubén Ramos, por ahí lo habíamos puesto Lo que es ahí fue, y es Fíjate cuando grabé, batallé Ex integrante del grupo compadre ¿Cuál es el grupo compadre? Pues el Poder del Norte compadre Y ahí compres hizo un buen rato Un Poder del Norte 7 años Y igual compres hizo 7 años Y aparte de ser un musicazo por ahí compadrito Es también compositor, ¿verdad compadre? Así es, hemos tenido la dicha, la bendición De que algunas agrupaciones nos han grabado los temas Y pues, eso es la raza que confía por ahí En los temas que nos escriben Andale compadrito, pues bueno Ahorita mi compadre se va a aventar unas rolas bien matonas También por acá Se va a aventar así un palomazo compadrito Así es compadre, así es Ahorita aquí con mis amigos de Recabados Pues le damos de una vez compadre José Charle, aquí estamos Desde fuera de Nuevo León Vamos a ver, vamos a verle por ahí a toda la gente que está conectada En la página, por ahí en la página de Entre Espuelas y Caballos Saluditos ¡Viste la copa! Deja libre mi camino Mi destino en la pobreza Tu ambición es el dinero Buscarte otro cariño Buscarte otro cariño Porque yo ya no te quiero Pensaste en mejorarte Y todos los sabores de un rico Que feliz te la pasaste Que feliz te la pasaste Con tu nuevo cariño Pero luego lo dejaste Porque no hay nada de tu tipo Que feliz te la pasaste Porque no hay nada de tu tipo Pero luego no hay nada de tu tipo Deja libre mi camino Y por ahí en la paz Y por ahí en la paz Por aquí en la paz Y por ahí en la paz Y por ahí en la paz Con tu difusión Y por ahí en la paz Cuando uno y en la paz Y por ahí en el cielo Y por aquí en la paz Y por ahí en la paz ¿Quieres a que te perdone? ¿Quieres con tus imprudencias? No se me olvida tu nombre, no se me olvida tu ausencia Yo soy pobre, no soy rico, pero sí soy de vergüenza ¿Para qué te pones triste? De nada sirve que llores Porque desde que te fuiste me dejaste entre las flores Ahora tengo otro amorcito que perfuma mis amores ¿Quieres saber? Que te perdone, vienes con tus imprudencias No se me olvida tu nombre, no se me olvida tu ausencia Yo soy pobre, no soy rico, pero sí soy de vergüenza Deja libre mi camino, sigue tu muerto cerebro Mi destino es la pureza, tu ambición es el dinero Búscate otro cariñito, porque yo ya no te quiero No se me olvida tu ausencia 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 ¡Gracias! El día que te causaste, me lavaste llorando, se estaba desagrado mi pobre corazón Y aquel botón de cartas, que tú me regresaste, ahora están tiradas en un triste río No es alguna medida, en la que me resuelvo y llorando, se estaba desagrado mi pobre corazón Y aquel botón de cartas, que tú me regresaste, ahora están tiradas en un triste río Y yo me voy a cantar El barista me recopera el bar El barista me recopera el barista por aquí Mucho cariño, mi compadre Saludos Compadrito, no se vaya, espérame, compadre A ver, ¿quién es de compadre? Preséntelo, mi compadre Háganse para acá, compadre Yo no soy nadie ¿Quién es de compadre? A ver, compadre Mi compadre van de los hermanos Nava De las voces por ahí De los hermanos Nava Y también un saludo por ahí al señor Padre, que es la voz de los regleros del norte También Saludos para los hermanos Nava Vine de Robles Y ya estábamos a cantar Ahora, si ve compadre, ya de relax, compadre No, pues eso Un relax y de opción a cantar, compadre Si, pues que en la casa estábamos aburrido No, oiga, aquí, ya estábamos aquí Pero no se echa otra, ¿cómo ve? A ver, compadre, esésela Que se echen otra, ¿cómo ve? Sí, claro que sí Ándale, pues Ahí mientras mandamos saludos Ahí está compadre Junior Martínez, saludos Ya por ahí las dos de sus compadres están en otro video A ver, vamos a tener un día La voz de mi compadre Rubén Ramos La voz de mi compadre Rubén Por ahí Echamos por ahí esta rolita Clásicas, temas clásicos Dice Música 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 Solo sufrimiento, mi vida, mi vida Ese cruel despecho no lo he devorado Y aún después de todo yo te sigo apagando Y quién sabe cuánto te voy a olvidar Hoy yo sigo en mi casa y yo contigo Y cuando piense en mi mente Era un abendurado que tú no sabrá Y yo por confiado me fui a caer Solo sufrimiento, mi ser, mi vida Ese cruel despecho no lo he devorado Y aún después de todo yo te sigo apagando Y quién sabe cuánto te voy a olvidar Y aún después de todo yo te sigo apagando Y aún después de todo yo te sigo apagando Y aún después de todo yo te sigo apagando Y aún después de todo yo te sigo apagando Y que buena aventura, los votos de compadre Erwan